De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudía el jibre, a Chan Chan le daba una pena. Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. Música De alto cero voy para Marcané. De alto cero voy para Marcané. Música De alto cero voy para la cruz. Música 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 Música